¡Digital Rep for You! Habría facilitado seguramente la vida si hubieses hecho esto antes de hacer la sesión de fotos. Bueno, este consejo no lo había hecho antes porque creo que muchos no tendréis el gran problema de disparar con dos cuerpos diferentes de cámara en una misma sesión. Pero seguramente muchos tengáis algunas cámaras o tengáis alguna cámara antigua y hayáis comprado una cámara nueva. Y sí que es cierto que a lo mejor a veces sí que utilizáis ambas cámaras porque a lo mejor un objetivo os funciona mejor en una cámara o algo así, ¿vale? Por algún motivo en especial puede ser que utilicéis los dos cuerpos aunque uno de ellos ya tenga algún tiempo. Yo personalmente utilizo los dos cuerpos siempre que trabajo porque no me gusta mucho ir cambiando de objetivos y normalmente monto un objetivo en cada cuerpo. Es decir, suelo llevar una cámara con una óptica y la otra con otra óptica y así es muy cómodo coger una para disparar en una distancia focal o coger otra para disparar en otra distancia focal. ¿De qué trata el truco que os voy a contar hoy? Pues es un truco relacionado, bueno, tampoco es que sea un truco como tal, pero está relacionado con la buena gestión de la fecha y la hora en la cámara, ¿vale? Más que de la fecha de la hora. Muchos a lo mejor no le deis mucha importancia a esto del reloj interno de la cámara y es posible que muchas veces, pues cuando se cambia el horario de verano, invierno y demás, que hasta se os olvide cambiar lo que es el reloj interno de la propia cámara en sí. O incluso habrá algunos que cada vez que enciendéis la cámara os dice la cámara que no tiene fecha, es decir, que se os pongan una fecha. Eso puede ser principalmente porque la pila del reloj, las cámaras suelen llevar muchas veces una pila interna, o sea, se ha agotado, está agotada y por eso la cámara no es capaz de guardar la fecha y la hora cuando tiene la batería quitada o cuando está sin batería y demás y siempre que la cambiáis, pues os va a dar este pequeño error. Esto puede ser un problema porque sobre todo si cada vez que cambiáis batería perdéis la fecha y la hora, cuando vais a hacer fotografías de nuevo, la fotografía va a tener otra fecha en los metadatos y eso a veces cuando estamos gestionando las fotografías en software como Lightroom nos puede dar problemas. Bueno, yo estas dos cámaras las puse en hora el sábado y digo que las puse en hora porque este pequeño truco lo que trata es de sincronizar las dos cámaras. ¿Por qué vamos a sincronizar las dos cámaras? Pues muy sencillo, como os digo yo utilizo estas dos cámaras a la vez, las utilizo simultáneamente y es posible que esté haciendo unas fotos, en concreto pues vamos a imaginarnos unas fotos, sobre todo las utilizo de las dos cámaras en bodas y vamos a ponernos que estoy disparando con las dos cámaras, pues por ejemplo cuando llega la novia al altar, por ejemplo y en ese caso estoy disparando con la 5 de Mar 2, con un 35mm montado, ¿vale? Tengo una óptica más angular, estoy tomando fotografías y justo cuando llega el altar pues cambio de cuerpo porque tengo una óptica más larga montada en la Mar 3 y tiro algunas fotos a lo mejor pues de la cara del novio, etc. Entonces, cuando vamos a poner en común las fotografías, cuando las importamos en Lightroom, nos vamos a dar cuenta de que las cámaras no tenían la misma hora y es posible que a lo mejor la Mar 2 tenía el reloj un poco atrasado respecto a la Mar 3 ¿Esto qué va a ocasionar? Pues que voy a ver las fotografías de la novia junto al novio en el altar antes de ver las fotografías de la novia Esto después lo podemos, por así decirlo, cambiar el orden, ¿vale? Esto depende cómo listemos las fotografías en Lightroom pero si las listamos por orden cronológico, realmente esto lo vamos a sufrir bastante, o sea, nos va a causar un problema lo podemos, el orden del error lo podemos listar por otro tipo de filtro, lo podemos listar pues a lo mejor por nombre de archivo que en este caso también nos va a separar mucho las fotografías y demás pero bueno, haciéndolo de esta manera lo que vamos a conseguir es tener las fotografías seguidas y lo más importante, cuando vayamos a exportar eso para entregarse al cliente, lo vamos a tener seguido, lo vamos a tener consecutivo y nos va a ser, no más fácil, sino que va a tener un aspecto mucho mejor a vistas del cliente, ¿no? porque siempre, yo al menos en el tipo de reportajes que hago, intento que sea todo muy cronológico y que el cliente según vaya viendo fotografías vaya viviendo momentos de la boda si estás viendo fotografías del evento como tal y de repente ves una fotografía que es de 20 minutos después y la siguiente es de 20 minutos antes, la siguiente es del principio de la mañana, la siguiente es un poco más caótico y es un poco más difícil, ¿no? que la gente, que la persona que lo está viendo, pues sienta más o reviva mejor esa historia tengo aquí las dos 5D y lo que voy a hacer es mostraros como desde el sábado y estamos a miércoles ya los relojes seguramente se hayan descuadrado un poquito, ¿vale? así que dejadme que mueva la cámara y os lo voy a enseñar para que lo veáis físicamente en la cámara bueno, pues como podéis ver, aquí están los dos menús de la cámara, ¿vale? es el menú que tengo personalizado y bueno, así también me cotilléis un poco los menús personalizados de la cámara nos vamos a ir a lo que es la fecha y la hora, ¿vale? pues mirad, aquí tenemos las 7.15 y vamos a ver en esta y aquí también tenemos las 7.15, ¿vale? tenemos la misma hora pero si nos metemos veréis que esta tiene y 30 segundos y esta tiene y 26 es decir, ya estamos descuadrados unos 4 segundos aproximadamente han pasado 4 días desde la sincronización, así que podemos decir que se descuadra un segundo por día y esto pues si pasan unas semanas, si pasan dos semanas esos 15 segundos sí que nos puede influir en cosas como las que os decía antes, ¿vale? entonces, ¿qué vamos a hacer para sincronizarlas? pues bueno, simplemente vamos a cambiar la fecha, ¿vale? vamos a poner esto, dejadme un segundo que vamos a esperar vamos a pasarlo a i16 minutos y esto lo vamos a bajar, por ejemplo, hasta i20 segundos entonces, la hora va a empezar a contar una vez que salgamos de este menú dejadme, voy a poner i25 una vez que salgamos de este menú es cuando va a empezar a entrar la hora entonces, nos vamos a ir al ok y vamos a esperar hasta que esta cámara llegue a 25 para darle al ok y que las dos estén perfectamente sincronizadas vamos a ver, 23, 24 y 25 le damos a ok y ahora ya tenemos las dos cámaras con la misma hora vamos a irnos otra vez al menú para que lo veáis bueno, aquí tenemos i16 y i16 y ahí vais a ver que ambas cámaras tienen la misma hora bueno, ahí prácticamente un segundo podríamos ver o menos de un segundo de diferencia que están un pelín descuadradas pero vamos, es una diferencia muy pequeña que no vamos a apreciar realmente cuando hagamos fotografías un segundo, bueno, podemos tener un segundo de diferencia sin que nos cause mucho, mucho, mucho problema la verdad bueno, pues como habéis visto las hemos sincronizado con un gesto muy rápido, muy fácil hemos tardado un segundo en hacerlo y habéis podido apreciar que todavía hay un pequeño descuadre entre una y otra pero es menos de un segundo va a ser inapreciable cuando estemos haciendo fotografías tenemos que soltar una cámara, coger otra y eso no se va a notar podríamos haber sincronizado un poquito más perfectamente o bien utilizando, pues enchufándolas por USB al ordenador o bien, podríamos también haber puesto la hora en las dos y dar al OK a la vez en ambas cámaras entonces el reloj echaría a andar desde ese punto en ambas con un poco más de precisión pero esto, ya os digo, que es un gesto que yo normalmente o es una operación que yo normalmente hago en caliente antes de empezar una sesión mientras veo la hora en una cámara cojo la otra, la pongo, le doy al OK las ajusto y empezamos a hacer fotografías pero esto no solamente es útil cuando sois vosotros solo los que estáis haciendo fotografías con dos cuerpos de cámara también es muy útil cuando vais dos personas a hacer fotografías ¿por qué? porque es lógico, es prácticamente imposible que los dos tengáis la misma hora por defecto según venís de casa en las cámaras estos son dos cámaras que son del mismo fabricante que en principio son el mismo modelo pero con unos años de diferencia son modelos diferentes pero vamos, de la misma familia podríamos decir vamos, es la misma gama y como veis, pues es un segundo al día lo que se descuadra que es una diferencia bastante grande si lo vais a hacer con una persona que tiene otro modelo de cámara con otra marca diferente con lo total pues seguramente el descuadre sea mayor y este sistema de sincronizador lo podéis hacer en todas las cámaras sea Canon, sea Nikon vamos, al fin y al cabo no es más que poner las dos cámaras con la misma hora en lo que dure esa sesión no van a llegar a descuadrarse tanto ¿vale? se descuadra a unas décimas de segundo y sin duda que eso cuando lo llevéis todo al ordenador y en el caso que os digo que seáis dos personas diferentes las que llevéis las cámaras o si estáis utilizando cuatro cámaras porque lleváis dos cada uno pues también lo podéis hacer con las cuatro cámaras pero en el caso de que seáis dos cuando unáis las dos galerías es muy fácil que si no las sincronizáis que tengáis las fotografías muy descolocadas lo podéis intentar ordenar ¿vale? podéis utilizar herramientas para ordenar las fotografías y demás listarlas por nombre y después ir solapándolas, etc. pero es mucho más complicado la forma más sencilla es esta es listar simplemente por tiempo por fecha de captura en Lightroom y así si habéis sincronizado las cámaras os van a salir una detrás de otra cuando esto lo exportéis lo entregáis al cliente vais a ver que vais a tener la secuencia completamente una tras otra además también os va a ayudar en el aspecto de que al tener todas las fotografías muy colocadas cronológicamente si el sol va cayendo pues vais viendo que tenéis que ir aplicando esa diferencia de temperatura de color a todas las fotografías y no vais a ir por ejemplo subiendo temperatura de color por ejemplo en una secuencia que veis que tenéis que ir subiendo las fotos a 5000, 5500, 5600 y de repente encontraros una que pertenecía a una de antes porque el otro cámara tenía puesta la hora de verano o la hora de invierno en la cámara y tenéis que pasar de estar editando fotografías con una temperatura de 5000 y pico grados Kelvin pues no ahora tengo que pasar a 6000 porque oye porque las circunstancias de luz eran muy diferentes así que como habéis visto parece una tontería es una chorrada de consejo pero la verdad es que os va a facilitar mucho la vida cuando disparéis con dos cámaras o cuando disparéis con dos fotógrafos y bueno espero que si no lo sabíais o no lo habíais puesto en práctica ya que lo pongáis en práctica porque ya veréis que es mucho más cómodo luego exportar las fotografías y trabajar con las fotografías de esta manera que hacerlo con dos cámaras que tienen una fecha y una hora completamente diferente pues gracias a todos por haber visto este pequeño consejo este pequeño truco ¿vale? podríamos decir deciros que podéis ver mucho más os podéis seguir en redes sociales en Facebook y en Twitter y también como os decía ver mucho más en el blog en digitarefoyo.com y en el canal que tenemos en YouTube soy David López para digitarefoyo.com hasta la vista y en el canal que tenemos